hola y bienvenido nuevamente a delca videógrafo y recuerda que yo soy javier y soy la persona que te voy a guiar a través de todo el proceso de diseño para esta oportunidad traemos este tutorial donde vamos a crear este logotipo utilizando diferentes técnicas y geometrías paso a paso si te gustan este tipo de contenidos entonces apóyame con tu like que me ayuda mucho y también te invito a suscribirte y activar la campanita para que tengas notificación de todas las novedades del canal también te invito a que comentes y me cuentes en los comentarios qué tal te pareció el diseño o si tienes alguna inquietud adicional vamos entonces a comenzar con el proceso lo primero es creamos un documento en blanco si lo queremos configurar inicialmente podemos conservar los encajar en como estábamos acá con objetos sobre todo y la distancia de duplicación la llevamos a cero no tenemos que tocar nada más ahora activamos la herramienta de elipse simplemente con shift y control presionado al mismo tiempo creo un círculo perfecto que vamos a cambiar su diámetro a 6 todos los círculos van a ser múltiplos de 6 entonces el primero tenemos la base con 6 luego lo duplicó con control de o en editar control de acá lo encontramos y lo pasamos a 24 luego con control de duplicó y cambiamos a 36 luego éste lo duplicó y lo cambiamos a 54 es decir tengo múltiplo una vez cuatro veces seis veces y nueve veces voy a acercarme un poco para que se pueda ver mucho mejor ahora vamos a seleccionar con el shift presionado el pequeño y también el segundo más pequeño es decir los dos más internos los vamos a duplicar con control de y vamos a hacer el siguiente movimiento a la duplicación vamos a llevarlos desde este cuadrante hasta el cuadrante del círculo pequeño el cuadrante izquierdo hasta obtener esta figura y acá vamos a crear unas líneas de referencia verticales simplemente con la herramienta de manos libres va a crear un punto acá y luego con control presionado creo una línea recta que ojalá sea pues más alta que el diámetro externo principal de nuestro diseño cuando estemos acá este lo vamos a llevar esta línea la vamos a llevar al interior es decir al cuadrante interior del círculo pequeñito acá de acuerdo luego lo duplicamos con control de y lo llevo también a esta intersección es decir al cuadrante del círculo pequeño al izquierdo y él nuevamente lo duplicó para llevarlo al siguiente cuadrante es decir tengo estas tres líneas verticales ahora vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a rotar menos 21 grados para obtener ya esta figura y antes de terminar con todas las trazos constructivos terminamos de crear otras líneas horizontales entonces vamos a hacer unas líneas horizontales generosas que atraviesan el diseño y las vamos a ubicar justamente en este cuadrante del círculo del segundo círculo más grande y la duplicó con control de y la ubico también en el siguiente cuadrante es decir aquí como tenemos la figura como te está apareciendo este tutorial cuéntame en los comentarios si tienes alguna duda y te invito a que te suscribas y me regales tu like si quieres más contenidos como estos para que estés mucho más informado ahora sí continuamos entonces vamos a hacer algo muy importante y es comenzar a crear a extraer de aquí nuestro diseño para ello vamos a activar la herramienta de relleno inteligente y vamos a comenzar a crear lo que es todo el relleno y miren como lo estamos sacando vamos a aquí seleccionamos todas estas regiones como estamos viendo en pantalla y vamos rellenando hasta obtener esta figura y como pueden notar ya estamos teniendo digamos el diseño final pero todavía faltan muchas cosas antes de terminar porque esto es solamente el principio así que lo que hay que hacer acá es vamos a activar es mi recomendación que actives el árbol de objetos aquí nos va a permitir organizarnos mucho mejor porque podemos ya tener toda la información a nuestra disposición con las capas mi recomendación es que seleccionemos todos los objetos que acabamos de crear en este caso pues yo los tengo este color porque así los tenía desde la herramienta relleno inteligente y vamos a crear una frontera y vamos a crear una frontera una frontera es decir tengo esto miren de acuerdo luego la frontera incluida con todo lo demás es decir con lo azul pero sin las líneas de construcción las voy a seleccionar aquí para separarlas en este campo y ya tenerlas de forma individual yo lo que quiero es ya crear una forma mucho más limpia de todo mi diseño final entonces utilizo la herramienta de relleno inteligente le voy a cambiar aquí el color para que se pueda ver mucho más fácil y relleno esto que está interno ahora con el árbol activado de objetos selecciono simplemente estas dos capas desactivo pues el comando y voy a recortar detrás menos adelante así obtengo solamente esta figura lo demás lo puedo ocultar selecciono todo en el árbol y lo oculto y ya puedo minimizar esta ventana como podemos notar ya tenemos la figura mucho más limpia voy a incrementar el tamaño al 200% para que se vea mucho mejor y también la línea que ocurre aquí todavía me faltan unos detalles y estos son consejos que personalmente creo que son más profesionales y que deberías ver en este momento así que mucha atención recuerda que si quieres convertirte en todo un maestro del diseño gráfico y audiovisual pues puedes tomar mi curso maestro desde udemy haciendo clic en la tarjeta que aparece aquí arriba a mano derecha o usando el cupón que aparece en la caja de descripción justo debajo de este tutorial bien vamos a seleccionar con la herramienta de forma todos los nodos y vamos a decirle a corel que reduzca la cantidad de nos miren todo lo que hay como se contamina al hacer esto se simplifica mucho más la forma y es mucho más simple trabajar ahora nos queda hacer un redondeo sobre esta esquina así que seleccionamos el nodo activamos ventanas acoplables tal cual como estoy mostrando acá y esquinas luego está seleccionada vamos a cambiarla a 9 inicialmente con las dimensiones previas era 4 y medio pero como duplicamos en este caso el tamaño lo incrementamos por 2 entonces también el radio lo incremento por 2 para que sea proporcionado aplicar y miren que ya tengo toda la fluidez voy a rellenarlo acá temporalmente de este color le va a quitar el borde y a la página le voy a crear un fondo con doble clic en la herramienta de rectángulo así se crea de esa manera lo voy a rellenar de negro para que haya más más contraste y por último pero no menos importante chicos es crear el relleno para eso activamos el relleno interactivo yo les sugiero que lo hagamos más o menos así que se salga del diseño porque va a tener cuatro capas de color podemos decir que las primeras capas son las azules entonces venimos con este azul acá abajo que era el que ya teníamos que es un azul desierto luego tenemos un azul cielo que lo vamos a ubicar un poco más arriba aquí puede ser vamos a buscar este que es un verde luna que lo vamos a poner al final y también tenemos uno que se llama verde menta que pondremos un poco por acá como para escalarlo de esta manera y que se vea de esta forma y de esta manera hemos terminado con este tutorial